¡Y se ponga, se ponga! ¡Y se ponga! ¡Y se ponga! Me encanta Cachito Me encanta Es como la cuarta o quinta vez que lo venimos a ver No, la música y nada, lo seguimos a Cacho No, todo Nadie se puede comparar Bueno, sus clásicos de siempre Nos gustan las canciones Una linda música para bailar, para la fiesta La escucha de chiquito El ritmo, la alegría Porque son de Santa Fe ¡Y se ponga! 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 Gracias por ver el video.